Hola, hola Buenas, ¿hay alguien al otro lado de la cámara? ¿Estáis ahí, chochetes? Mira, Pepitillas, ¿dónde están? Dale un pulgar arriba si estáis ahí, ¿vale? Sí, todos, sí, tú, el que te estás, el que estás denegado, dale también Jarmurdo, ¿a qué cojones estás jugando? Es que me parece increíble que mediante el mundo del internet Pues haya tanta gente detrás de la pantalla Y que uno no sea consciente, ¿vale? He venido a deciros hoy de que he perdido 1500 personas en el canal en 24 horas Pero no porque yo haya hecho algún vídeo en el que la gente haya salido asustada, no Realmente porque YouTube va como el puto culo Y le ha pasado a todo el mundo, esto es a nivel mundial Entonces he de deciros, chavales, que he perdido 1500 pepitillas así por la cara Jarmurdo, pero es que a lo mejor son cuentas que no tienen actividad O es que están cerradas, o es que cualquier cosa Es que no, es que mucha gente, incluso a mí me ha pasado No estoy suscrito a canales que estaba suscrito Porque le he echado un ojo y he dicho, hostia puta He echado en falta a gente y he dicho, ¿qué ha pasado aquí? Y realmente se me había quitado la suscripción Así que si tienes amigos que están suscritos a este canal Diles que Jarmurdo sigue vivo Y que si ven que no subo vídeos porque se le ha quitado la suscripción, ¿vale? Sé que estaréis ahora mismo en alerta, estaréis muy asustados Pero si a alguien me echan falta, pues por favor Decirle que sigo vivo y que sigo subiendo vídeos y eso Que el problema es de YouTube, ¿vale? No mío, que yo no he echado a nadie Entonces chavales, se agradecería muchísimo que compartierais el vídeo Por todas las redes sociales y por todos los sitios Y que reventarais el botón de like Porque esto es algo muy importante, daros cuenta Que si Jarmurdo no existiera, pues ahora mismo no estaría este canal Y imaginaros qué trauma para todas aquellas pepitillas que estén buscándome, ¿vale? Y realmente, claro, si he perdido un montonazo de gente No creo que vosotros lo vayáis a solucionar Pues mandándome a vuestra vecina, a vuestra tía, a vuestra abuela Y a vuestra tatarabuela, ¿vale? Ahora sí que sí Tendríais por qué compartir el vídeo Sí, por una vez en vuestra puta vida Ahora sí que sí Porque realmente 1500 pepitillas haber perdido Sin querer, pues tampoco mola, ¿vale? Ya que claro Dirás Jarmurdo, ¿y qué más te da si lo vas a conseguir en dos días y medio o tres? No me da igual Son pepitillas perdidas En las que digamos que se han perdido por ahí por algún lugar Que seguramente están esperando que Jarmurdo las encuentre Entonces Si alguna vez habéis perdido algo Lo habéis buscado, ¿no? Pues realmente esto es lo mismo Así que bueno Espero que me hagáis caso Y que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos De la Play 4 de todos los sitios Y si alguien me echa en falta Decidlos que sigo aquí Porque imaginaros Que piensan que ya no he vuelto a subir vídeo Y que he morido, ¿no? Jarmurdo se dice muerto He morido Y nada Es una especie de reflexión Y una especie de decir a YouTube Que es una vergüenza muy grande Una plataforma como YouTube Que es la tercera página más visitada de todo Internet Y que realmente Estén las cosas así, ¿no? Adiós Gracias por ver el video.